Pongan mucha atención, porque en este video vamos a ver cómo multiplicar números con punto decimal. Vamos a resolver estos cuatro ejercicios a detalle y ustedes van a hacer este último de tarea. Así que por favor, de verdad, pongan mucha, mucha atención para que puedan entenderlo bien y puedan hacer su tarea. Y pues nada, sin más preámbulo, ¡comenzamos! El primer ejercicio es 3.5 por 4. Lo primero que vamos a hacer es acomodarlos. Yo te recomiendo que pongas más arriba el número que tenga más dígitos. En este caso voy a colocar arriba al 3.5 y abajo al 4. De cualquier forma, si lo pones al revés te tiene que dar exactamente lo mismo. Pero yo te recomiendo que lo pongas así, ya que te va a quedar más fácil la operación. Entonces hacemos 3.5 por 4. La operación la vamos a resolver exactamente igual que cuando no tenemos punto decimal. Así que venga, resolvemos igual. 4 por 5 son 20. Pongo 0 y llevamos 2. 4 por 3, 12. Más 2 que llevamos son 14. El resultado, si no existiera el punto decimal, sería 140. Pero nosotros tenemos decimales. ¿Cuántos tenemos? Pues nada más tenemos un solo decimal. Entonces, este decimal que tenemos aquí, se lo tenemos que considerar también acá en la respuesta. Por lo tanto, el decimal quedaría justamente aquí. Es decir, el resultado de 3.5 por 4, pues será 14.0. Pero ya sabemos que 14.0, pues es simplemente 14. Así que el resultado del primer ejercicio será 14. Listo. Vámonos con el ejercicio número 2. Ahora tenemos 3 por 2.83. Entonces voy a colocar arriba al 2.83, ya que es el que tiene más dígitos, ¿verdad? Y abajo vamos a poner entonces al 3. Entonces, venga, hacemos la operación normal como si no existiera el punto decimal. Me quedaría 3 por 3 es igual a 9. Lo ponemos. 3 por 8 es igual a 24. Entonces pongo el 4 y llevamos 2. 3 por 2 son 6. Más 2 que llevamos. En total son 8. Si no tuviera punto decimal, la respuesta sería 849. Pero sí tenemos decimales. Vamos a ver cuántos son en total. Son 1 y 2, ¿verdad? Vean, son dos espacios. Entonces estos dos espacios los tengo que recuperar acá. 1 y 2. O sea que el punto decimal debe quedar justamente ahí. Quiere decir entonces que la respuesta es 8.49. Lo ponemos por acá. Listo. Vámonos con el ejercicio número 3. Ahora tenemos 1.2 por 5.4. En este caso, pues da lo mismo cual pongamos arriba. Yo voy a colocar al 5.4 arriba y voy a colocar abajo al 1.2. Pero insisto, da lo mismo si lo tenemos al revés. Cabe mencionar que en la multiplicación no es obligatorio que los puntos estén alineados, ¿ok? Aquí realmente no va a cambiar el resultado si nosotros alineamos o no alineamos a los puntos decimales. Así que venga, multiplicamos normal. 2 por 4 son 8. Lo colocamos. 2 por 5 son 10. Lo colocamos. Ahora con el 1. 1 por 4 son 4. Nos recorremos y ponemos el 4 abajo del 0, ¿verdad? Y 1 por 5 son 5. Listo. Hacemos la suma de estos dos valores. Aquí me queda entonces 8. Aquí me queda 4. Y aquí me quedan 6. Listo. El resultado, si no existieran los puntos decimales, pues sería 648. Pero como podemos darnos cuenta, sí tenemos decimales. Vamos a ver cuántos son en total. Aquí hay uno y aquí hay otro. Son dos en total. Entonces, estos dos espacios que me estoy recorriendo acá, vean, 1 y 2, vamos a recuperarlos acá. De tal manera que me queda 1 y 2. Entonces, quiere decir que el punto decimal tiene que ir justamente ahí. Siendo entonces el 6.48 la solución del ejercicio número 3. Listo. Vámonos con el ejercicio número 4 y ustedes hacen el quinto de tarea. Así que venga. Me quedaría entonces 7.96. Este lo voy a colocar acá arriba. A ver, dije 7.96, pero es 9.76. Perdón. Vamos a ponerlo bien. 9.76. Y esto se va a multiplicar por 2.35. 2.35. Venga. Hacemos entonces la operación. Empezamos con el 5. 5 por 6 son 30. Pongo el 0, llevo 3. 5 por 7, 35. Más 3 que llevaba son 38. Pongo el 8, llevo 3. 5 por 9, 45. Más 3, 48. Ponemos el 48. Ya podemos borrar estos numeritos de acá arriba. Y continuamos ahora con el 3. 3 por 6, 18. Me recorro. Pongo el 8 y llevo 1. 3 por 7, 21. Y uno que llevaba son 22. Pongo el 2 y llevo 2. 3 por 9, 27. Más 2 que llevaba son 29. Colocamos el 29 completo. Y ya podemos borrar a los numeritos de arriba. Lo hacemos ahora con el 2. 2 por 6 son 12. Me recorro. Pongo el 2, llevo 1. 2 por 7, 14. Y uno que llevaba son 15. Pongo el 5, llevo 1. 2 por 9, 18. Y uno que llevaba en total son 19. Sumamos a estos tres números. Aquí bajamos al 0. Aquí me da 16. Llevo 1. 1 más 8, 9. Más 2 son 11. Y más 2 son 13. Ponemos el 3, llevamos 1. 1 más 4, 5. Más 9 son 14. Y más 5 son 19. Ponemos el 9, llevamos 1. 1 más 2 son 3. Y más 9 son 12. Ponemos el 2, llevamos 1. Más 1 que está abajo son 2. Me está quedando 229,360. Pero tenemos decimales. ¿Cuántos en total? Pues vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4. Esos 4 se los tengo que recuperar acá. Venga. 1, 2, 3, 4. O sea que el decimal tiene que ir justamente ahí. Quiere decir entonces que la solución de la multiplicación es 22.936. ¿Verdad? Porque al último hay un 0. Entonces ponemos a la solución por acá. 22.936. Listo. Cuando hagamos operaciones largas como esta, no está por demás que usemos una calculadora científica para poder comprobar si lo que hemos hecho es correcto. Así que a ver, yo voy a usar esta calculadora científica de Casio para poder comprobar mi multiplicación. A ver, la hacemos. Tenemos 9.76 por 2.35. Vamos a darle en ejecutar y me está diciendo que la solución es 22.936. Y nosotros teníamos justamente ese mismo resultado. Bueno, y pues antes de despedirme, quiero por favor que ustedes resuelvan este ejercicio. 1.384 por 3.7. Resuélvanlo a mano por favor y me dejan la respuesta aquí abajo en los comentarios. Yo les voy a estar regalando un corazón a aquellas personas que les quede bien. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido, pero sobre todo que les haya gustado. Se despide de ustedes, Jesús Grajeda Rosas, Mate Jesus. Hasta la próxima. Bye, bye.